Muy buenas a todos, estoy grabando esto recién levantadito Y bueno, hoy estamos ya en... espero un poquito más... bueno, un poquito más espabilados En este juego, bueno, espabilados y me salgo ya Madre mía, tío Bueno, vamos a intentar hacer buenos tiempos Intentaremos, claro, intentaremos Vamos a hacer buenos tiempos Vamos a ir girando por aquí Madre mía, qué guapo, eh La verdad es que instalar este en el PC, oye, me está dando unas hermosas alegrías, caballero Hay que decirlo Vale Vale, frena La verdad es que sí, el juego está bien, es el Formula Es el Formula 2015 Estoy jugando con los coches del 14 Ahí, quieto, cabrón Ahí está Dios, qué pasada de juego Es una auténtica maravilla Sí La verdad es que no me acostumbro a él, tío Pero bueno, poco a poco lo haremos Sí Bueno, caray, no me acostumbro Vale, un minuto 15, 2 Bueno, poco a poco Ahí está Voy a ponerme cómodo A ver si durante la sesión Me despierto Sí Porque estoy medio soft Droggy Medio drogy Sí Bueno, caray, me voy de largo Bueno Me voy de largo Me voy de largo Me voy de largo Me voy de largo total, eh Sí Ahí está La verdad es que acostumbrarse a este juego Tiene lo suyo, eh Tiene su magia, eh Tiene su pinche magia, mira Que no le he pillado el truco aquí En este juego Que no le he pillado el truco en el PC Pero bueno A ver, llevo tres partidas normalmente aquí No, me voy largo Me voy larguito Como un café largo Qué guapo Intento que me salgan bien las vueltas Para ir mejorando dentro de pistas, ¿sabes? Y ir aprendiendo Oye, pero está guapo el juego Está guapísimo Guapísimo O sea, aquí Vegetta comentando Aquí Vegetta comentando La verdad es que sí Me siento como Vegetta, ¿eh? Como el Vergueta Y vale Y vale, ahora sí, ¿eh? Al minuto 13, 6 Bien 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 Bien, bien, bien Voy mejorando, ¿eh? A ver, esto es cuestión de practicar, ¿sabes? De acostumbrarme Como todos los juegos, ¿no? Cuando empecéis En otra plataforma Que siempre cuesta A ver, esto es cuestión de practicar D опы Assumbrarme $4辛b�받 Hay $7َّ Hay $4tam En otra plataforma De從 A ver, esto es figures Y hayır Erron Y ¿Y ¿Si? VAMO Presidente D Miru Erron Creo que Ya Es Que Obra La Supportja Es De Alg Tras Te De L O Y sh Real Y ¡Vamos! y 13,3 vale tengo que bajar de los 13, sería guapo, minuto 13 tío, que guapo, que tiempo este circuito es chiquito del todo bueno, poco a poco le vamos pillando el truco este también es por IDP ahí está nooo mierda no 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 venga hombre, reiniciamos venga, no 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 uuuh que pena que pena, que pena bueno, seguimos, vamos que pena tío a veces me pasa que me quiero meter a tope en la curva y pierdo el tiempo tío bueno mira, no es cago en la hostia tío quiero meterme a tope en la curva y pierdo el tiempo quiero sacar el mejor tiempo claro no hombre, no es normal yo estoy aquí para entrenar y hacerlo a tope vale, por que nada hombre, por favor quiero hacer el mejor time el mejor ay coño, pongo el de res ahí está pongo el de ls madre mía madre mía como se nota que estoy verdísimo en el pc bueno anda el grupo de discord haciendo de las suyas voy a cerrar el discord en el siguiente gameplay oh, quieto ahí está que bonito madre mía grabar esto me trae viejos tiempos volver a grabar fomolones del pc vale este nada 2 minutos 15 o 2 una mierda fue el ultimo sector fue mejor pero me salí en el primer circuito ahí está tengo que buscarle los puntos de referencia no al circuito quieto cabrón vale ahora ya lo tengo más dominado tengo un proceso obviamente es un proceso un proceso erecto un erectoceso me voy bueno bueno joder es que me voy bueno coño voy a hacer una ultima vuelta tengo que practicar muchas horas voy a hacer la ultima vuelta a las 7 y luego sigo practicando con el siguiente que es un ferrari tengo que practicar señores lo de las vueltas lanzadas son practicas última vuelta a ver venga un minuto catorce uno bueno ahí está bueno el circuito está divertidísimo eso sí es Austria joder es el mítico el Austria GP vale aquí freno suelo frenar aquí voy a frenar donde freno en otros juegos ahí está creo que estas fórmulas son distintas a las de otros juegos cada año cambia la dinámica cambian apéndices cambian cosas cosas mire usted mire usted caballero esto es epic que me voy Que me voy Vale Miao Buah, epiquísimo Eh, cabrón Miao Pues nada chicos, yo creo que lo voy a dejar aquí Así que nada, hostia que pone aquí la cuenta atrás Así que nada colegas, gracias a todos por ver el vídeo Y nada, nos vemos en el siguiente Chao, chao Chao